Vamos allá a la Unión Soviética, eso no existe, pero es algo así, vamos. La Unión Soviética, eso no existe, pero es algo así, vamos. La Unión Soviética, eso no existe, pero es algo así, vamos. La Unión Soviética, eso no existe, pero es algo así, vamos. La Unión Soviética, eso no existe, pero es algo así, vamos. La Unión Soviética, eso no existe, pero es algo así, vamos. La Unión Soviética, eso no existe, pero es algo así, vamos. ¡Gracias! Gracias.